Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar nuestro gameplay del Fallout 3. En la última ocasión nos reencontramos con papá, vinimos hasta Ribet City y estuvimos hablando con la doctora Ali. Por lo visto han decidido poner en marcha de nuevo el proyecto Pureza para dar al mundo agua que esté libre de radiación, libre de contaminación. Ya sabéis que estamos jugando con algunos mods de gráficos, principalmente son las texturas del mundo como podréis ver y el cuerpo de la personaje. También el clima y eso, que llueva y que... También tenemos mods en el cuerpo de la personaje, en el pelo, la ropa, como podéis ver, llevamos un traje inspirado en el personaje Lady del Devil May Cry. Y hemos dejado atrás la armadura gris ajustada que llevábamos. Nos sugirieron de llevar un traje que protegiera menos, así que como podéis ver, este traje solo protege 12. Como un traje de estos de saqueador. Si más adelante nos vemos en una situación apurada, nos pondremos la armadura de Rayleigh, que obtuvimos en su misión. Si la veis diferente, póntela un momento Narell, si la veis diferente es por el mod de gráficos. Veis que simplemente enseña más cacho, no hay ninguna diferencia. Es igual, pero enseña más cacho. Pero bueno, que veis que es la misma. Es la misma. La armadura gris que llevábamos, que protegía más de lo que protege una armadura habitual, pues la hemos dejado atrás. Simplemente la llevábamos porque nos gustaba la estética. Pero ya sabéis que llevábamos 25 vídeos. Desde el inicio hasta el vídeo número 25, sin ningún tipo de mod. Por lo tanto, sobrevivir en el fallout ya es un tema en el que tenemos experiencia. Ahí va. Ah, mira, que están yendo a pie ellos. ¿Van así? Sí. Creo que el perro no quiere. No. Albóndiga está ahí sentado. Albóndiga. Venga, deja pasar a la chica. Dios mío, no lo deja. Y ellos se van al monumento de Jefferson. Yo voy a viajar rápido. Vamos a ir allí y allí a ver qué nos encontramos. Por lo visto allí tenían las instalaciones donde estaban trabajando en el proyecto Pureza. Y veo que de primeras hay un supermutante muerto. Están dando temblores. Está fundido con el metal. Debe ser cosa de la radiación. Bueno. Así que tenemos que... Estos deberían estar por aquí cerca. Veo caer lluvia. Es otro de los cambios climáticos que mete el mod de las texturas del clima. Ah, vienen por ahí. Míralos. Si queréis instalar o queréis saber qué mods estamos utilizando, simplemente podéis mirar en comentarios, en vídeos anteriores de nuestra guía del Falud y podréis ver que alguna vez hemos nombrado la lista de los mods que utilizamos. ¿Sí? No conseguiremos nada hasta que entremos, pero ninguno de nosotros destaca especialmente por sus habilidades en el combate. Me fastidia pedirte que te arriesgues, pero parece que has aprendido a manejarte muy bien. Necesito que entres y te asegures de que no hay peligro para la doctora Li y su equipo. Mmm... Vale. Un grupo de científicos que no son muy hábiles en el combate. Eso es... ¡Hili! Sí. Eso no es Hili. Cuidado. Hay gente que tiene mucha prisa. O sea, tu padre que te dejó en el refugio para protegerte del mundo, de lo peligroso que era, de todo. Ahora te dice... Sí, sí, intértate en ese peligroso sitio lleno de supermutantes y barra el terreno. Apáñate, ¿no? Apáñate, ¿eh? Apáñate, ¿eh? Sí. Cárgate a todos. Vacía el camino, ¿eh? Bueno, realmente ya vine aquí y me los cargué a todos, pero voy a echar... Está ahí, está ahí sufriendo ese hombre. Voy a echar un pequeño ojo... Ah, no. No, si lo cogí todo, claro. Claro, esto está limpio. Lo limpiamos nosotros. Voy a echar un pequeño ojo rápido. No sé a qué... Venimos aquí con la misión de Sidney. Y conseguimos su... Ultra... ¿Qué era? No, aquí, aquí. ¿No era aquí? No. Ah, pues fue en otro sitio y muy parecido. Aquí... Es que todos los monumentos se me parecen. No sé, no me acuerdo que venimos aquí, pero bueno. Eh... Desde luego, aquí no queda nadie. Aquí no queda nadie, porque ya estuvimos aquí. Tengo que entrar en el subsótano. Hostia, que hay supermutantes. Aquí abajo del todo, claro. Sí. Pero no te preocupes. Llevamos un traje molón y a nuestro fiel perro albondiga que es inmortal. Ya sabéis que en el Fallout 3, si tienes que instalar las expansiones de Broken Steel, albondiga, a causa de un error o a causa de un deseo oculto de los programadores, se volvió inmortal. Prácticamente... Sí, tiene tanta vida que no puede morir. Que no puede morir. O sea, es muy difícil matarlo. ¿Qué caray psicópatas pone? ¿Nos ponemos unas gafas? Ah, claro. Cogimos las gafas que daban un punto de suerte. Ah, sí. Vale. Estas. Gafas de sol de la suerte del Lucky. Si quieres saber cómo conseguirlas, pues la podréis ver en vídeos anteriores de nuestra guía del Fallout 3. ¡Oh, no! ¡Un centauro! ¡Qué feo! No. No me gustó que no hubiera centauros en el Fallout 4. Sí. Había una especie de perros mutantes. No sé si... Bueno... No sé si más adelante saldrán, pero por lo que hemos visto todavía no... No hay ninguno. Pero unos perros mutantes muy feos. ¿Qué feo? ¿De dónde están los... En fin, no son muy listos. ¿Dónde está ahí? Recibo. ¡Oh, Dios! Últimamente hemos estado probando el Fallout 4, pero todavía estamos muy verdes en el asunto. Tan verde como ese super mutante. Sí, no estamos muy... Estamos descubriendo el juego, hay muchos cambios. Tanto a la hora de pelear como en los sitios. La mayoría de cambios no nos gustan, la verdad. No... La verdad... Y aunque los gráficos sean muy bonitos, no compensan la falta de muchas cosas que en el Fallout 3 y en el New Vegas sí que hay. Sí, es que si tienes un sistema que funciona, no lo cambies. Claro, puedes introducir alguna mejora, pero... Por ejemplo, ¿qué os puedo comentar del Fallout 4? Las armas y armaduras no se desgastan, no se rompen. Sí. No tienes que arreglar unas con otras. Pero para tener una buena arma o una buena armadura, tienes que coger piezas de materiales y modificarla. Sí. Ir añadiendole cosas. Eso, la verdad, nos trastocó un poco. Sí. Las revistas que te dan habilidades, puntos de la habilidad, resulta que no es así, es diferente. Sí, quedan como una especie de extras que van mejorándose conforme cojas más revistas. Sí, tienes que coger no sé cuántas revistas para que aumente la habilidad. Es un poco extraño. El sistema de habilidades es un poco caótico y, en fin, estamos aún acostumbrándonos al juego. Yo supongo que más adelante, cuando hagamos el Fallout 3, haremos las expansiones. Y quizás más adelante, yo preferiría incluso el New Vegas antes que el Fallout 4. Sí, la verdad. Pero bueno, vosotros sois los que decidís, cuando hayamos acabado con el Fallout 3 y con las expansiones, vosotros nos diréis si preferís el Fallout 4 o el New Vegas. El New Vegas sí que lo conocemos bien, ¿vale? Sí, eso sí. Lo hemos jugado y con diferentes finales, además. De hecho, el primer final que sacamos fue siendo nosotros ahí, los reyes del yermo, ¿no? Sí, con los robots y tal. Sí, 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 nos apoderamos de todo. Me gusta ese final. Sí, es un final alternativo, ¿no? Ni un lado ni otro. Aquí mando yo, ¿no? Es que el house y... Cada uno tenía sus pegas. Tenía sus pegas, la R&C, la lección, no sé. ¿Y a vosotros os gusta más el Fallout 3, el tradicional? ¿Os gusta más el New Vegas o, sin embargo, os ha encantado el Fallout 4? ¿Os parece mejor, peor? Dejadnos un comentario y así tendremos una idea de qué os está gustando. Bueno, ya está limpio, te sale un mensaje. Una actualización de la quest, ¿ves? Te dice... Decir a papá que es seguro el lugar. Sí, había que entrar aquí al sótano a cargarse todos. Eso es. Vale, pues ya está. Solo nos ha llevado cinco minutos. Nada, es un ratito. Y ya habéis limpiado el lugar como hemos hecho nosotros en algún vídeo anterior. No recuerdo en cuál exactamente, que es comprensible. Llevamos ya ahí 50 vídeos. Sí. Sí me acordaba de todo. Pero ya habéis visto que el lugar no es difícil, ¿vale? No. Y ya nos va quedando poco de lo que es el Fallout 3, del juego principal. Sí, sí. Nos queda poco. La historia ya queda muy poquito y después quedan algunas misiones secundarias que haremos. No os preocupéis. Hay pueblos pintorescos como el entrañable pueblo de Andalus. Sí. El pueblo de, bueno, Paradise Falls, el de los saqueadores negreros. Sí, tenemos algún sitio que simplemente es por... El oasis, que todavía nos queda por hacer, lo de oasis. Y algunas misiones, sí. Míralos, estaban aquí mojándose bajo la lluvia. Sí, claro. ¿Necesitamos algo? ¿Estás bien? ¿Es seguro? Ahí está todo muerto. Bueno, no. No, 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 mejor esto. Excelente. Entremos y sigamos trabajando. Ala, venga, gilis pa' dentro. Venga, todos los gilis pa' dentro. Venga. Si esperamos una hora, yo creo que mejor, ¿verdad? Vale, sí, porque están dando vueltas como idiotas. Ahora. Exacto. Gracias. Esperáis una hora, la misión se hace más rápido. Muy amable. Es que estaban... Estaban ahí pensando. Como tontos, ahí. Se habían pasado con los mentats y... Sí, sí. ¿Necesitamos algo? ¿Pero por qué siguen? Espérate otra hora. Vale, la doctora allí está pegada a ti. ¿Necesitamos algo? No, no, necesitas... Sí, que muevas el culo y tiras para allá, venga. Y muevas el culo, tío. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y ahora? Ay. A los científicos. En estos últimos vídeos llevaremos ropas diferentes. Ya sabéis que en el anterior llevábamos un mini vestidito de rollo steampunk. Ahora llevamos un vestido de... Basado en un personaje, el del David McRae. Con unos shorts y una chaqueta bien escotada, como debe de ser. ¿Necesitabas algo? Y iremos cambiando de ropa. Ropas que no dan absolutamente ninguna ventaja, pero... Oye. El modelito queda bien. No, sí, dan cinco de conversación. Cinco de conversación, es verdad. Eso no te pasa tampoco. No. Este que papá... Ajá. ¿Recuerdas el pasaje favorito de tu madre? Revelación 21.6. Soy alfa y omega. El principio y el fin. Al que esté sediento le daré de beber libremente de la fuente del agua de vida. ¿No te das cuenta? Ahí está el significado de todo. El agua, el purificador. Esta es el agua de la vida. El sueño de tu madre. Es útil perder tiempo, ¿no? Manos a la hora. Hay mucho que hacer. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? Venga. El proyecto fue abandonado poco después de tu nacimiento. Desde entonces, la situación aquí se ha deteriorado y ha habido inundaciones. Necesito que vayas a las bombas de control de inundaciones y las actives para eliminar el agua y llegar hasta la unidad central. Vale, ¿dónde es? Las puertas automáticas quedaron selladas al producirse la inundación. Así que tendrás que acceder a las bombas a través de los túneles. Por lo visto, tenemos que vaciar de agua la instalación porque está un poquito... Sí, está abandonada. Claro, está fatal después de tanto tiempo. Se supone que el personaje nació aquí. ¿Qué? ¿Quién es ese? Es un mecánico que ayuda a los... Ah, no lo había visto antes. Estaba en River City, pero pasa desapercibido. Vale. Sí, ella nació aquí. El personaje nació aquí. Y luego ya se fueron al refugio. Por eso he cogido en el sótano todas estas notas del padre sobre el proyecto Pureza y un diario del padre hablando con la madre. De tal, luego ya cuando nació, murió, se fueron al refugio. No lo vamos a poner porque ya conocéis la historia de sobras. De todas maneras... Básicamente son, pues... Anotaciones. Creo que también será la madre hablando sobre el proyecto Pureza. Sí, pero Anarel, yo creo que ya todos conocemos la historia de sobras. Espérate, que aquí no era. Era... Está en la entrada el túnel. Espérate. Bueno, ya habéis visto que a pesar de llevar ropa modificada que no proporciona ninguna habilidad, nos desenvolvemos bien matando supermutantes y lo que se ponga por delante. Así que vosotros no deberíais tener ninguna dificultad si vais equipados con una armadura decente en pasar la misión. Espérate, me estoy liando... ¿Te estás liando, Anarel? Sí que es en el subsótano. Sí, se dijo que eran los túneles. Activa la misión y así te indicará dónde tienes que ir. Ah, vale. Ah, es que está debajo de mí. Por eso pensé... Ah, vale. Que no es arriba, es más abajo. Claro, es que está... Ay, madre mía. Ay, cabecita loca. Por aquí. Sé mucho que no haces la misión. La puerta no tiene energía y no se brega. Ah, vale. ¿Tenemos que arreglarla? Es que tengo que bajar abajo. Tengo que bajar. Activar la puerta. Sí, había unos fusibles o algo que no podía tocar, pero ahora sí. De hecho, naces aquí. Es posible. Es que hay una de esta. Claro, una camilla y tal. Y un estimulante. Pues aquí es donde naces. Ah, qué bien. Tu lugar de nacimiento ahora lo ocupa la muerte de un supermutante. Sí. Sí, básicamente. Todo muy estilo Falun. Sí. Vale, pues... Creo que es... Por aquí. Bueno, la próxima misión que haremos después de esta... Yo creo que será... Porque esta misión... ¿Hasta dónde vamos a avanzar? Vamos a hacerla entera. Vale, de acuerdo. Y te doy los fusibles que necesitas. Vale. Tienes que ir y que te den los fusibles. Ah. Tener algo. No le sacas la pistola al perro. Es que... Era una amenaza. Era una amenaza implícita. No, no, yo... Me he equivocado de botón. Es por aquí. Está un poco lioso estos túneles, pero bueno. Es que este lugar solo lo recorres un par de veces. Sí, un par de veces. Para la misión que vinimos y ahora para esta. Ya está. Luego tenemos que bajar otra vez. Sí, 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 sí. Es que es un rollo porque... Yo te podía haber dado los fusibles desde un principio. Sí, me los tenía que haber dado. Porque ahora tengo que volver y luego volver. Ay. Te va a hacer andar, vamos. Es un poco rollito esta misión, pero enseguida se va a animar. Ya veréis. Nada, permanece mucho tiempo tranquilo en el fallout, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Oye. Hemos sido buenos. Claro. Lo hice porque paga muy bien o que te importa, ¿no? Sí. Estoy muy orgulloso de ti, aunque te pongas en peligro. Por favor, ten cuidado por ahí. Este mundo es peligroso. Mucho más de lo que imagina la gente del refugio. Y vemos que ya... La inundación ha cortocircuitado varias cajas de fusibles de la planta de abajo, incluyendo la que controla las puertas automáticas. Toma, coge estos fusibles. La caja está en el subsótano, cerca del extremo oriental de la planta. Una vez sustituidos los fusibles, podrás acceder a la unidad central. Vale. Y ahora que tenemos los fusibles, pues vamos. Ah, y tal. Ha sido bueno, aunque te pongas en peligro. Tienes que tener cuidado, el mundo es peligroso. Pero entre y limpia de supermutantes todo el sitio. Sí, sí, es que no entiendo. O sea... A ver. Es que de verdad. Si eres malo, te echa la bronca, ¿eh? Oye... Es tu padre. Que ha sido cabroncete, ¿eh? Tiene que echarte la bronca si te has portado mal. Es lo típico. Bueno, ya sabéis que en nuestro canal hacemos gameplays y comentaos en español. Guías donde os mostramos mejores caminos para llegar. Los trucos, cómo obtener las recompensas. Cosas especiales y cosas que suelen pasar desapercibidas. Así que nada más que suscríbete al canal, ¿vale? Para seguir nuestros juegos. Tranquilos que no vamos a abandonar ningún juego a mitad como hacen otras personas. No, no, no. Nosotros no. Nosotros si lo empezamos, lo acabamos. Otra cosa es que tardemos más o menos. ¿Quieres saber cada cuánto haremos un vídeo nuevo? Pues puedes ver en la sección noticias del canal un vídeo donde está el horario de nuestro canal. Vamos a un horario bien apañado. Exacto. A ver. La caja. Más fáciles podrás acceder a la unidad central. No es necesario volver a la sala de control. Simplemente dirícete allí. Vale. Ahora tenemos que iniciar la unidad central. Sí. Tenemos que subir arriba. ¿Qué cachivache es ese? Tenemos que volver arriba. Nos hacen dar más vueltas que un tonto, ¿eh? Sí. Vamos a subir arriba otra vez. Sí, es que esta... La primera parte de esta misión es un poco rollete. Durante este mes de diciembre subiremos algunos juegos nuevos, algunas aventuras gráficas que nos han gustado desde siempre. Podéis empezar a disfrutar ya del primer capítulo del juego llamado Nibiru, el mensajero de los dioses. Está en nuestra sección de aventuras gráficas. Es en español completamente y está comentado por nosotros. Es un cachondeo. Os recomiendo verlo porque... Este juego nos ha hecho reír mucho. Porque es una risa, la verdad. Sí, sí, sí. Vale. Esta es la unidad central. Pedazo de ordenador, ¿eh? Es un pedazo de ordenador, ¿no? Sí. Pues tiene un puto botón. O sea, tienes un pedazo de ordenador, una cosa increíble. Botón, tic. Ya está. O sea, ¿qué? Anarel, es como los Mac, un botón, ya está. Sí. Vale. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Hola, papá. El intercomunicador es eso, ¿no? ¿Otra vez arriba? Vuelve a subir a la planta del museo y llámame por el intercomunicador cuando llegues. Ahora hay que ir... Bueno, sé dónde hay que ir. Vale, tenemos que vaciar la tubería y luego volver donde está papá para ayudarle. ¿Qué está atascado? ¿Esa tubería? Sí. Esa tubería está atascada. ¿Con qué? Con... Probablemente... Mierda, ¿o? Mierda, con restos de cosas que a lo mejor han metido los supermutantes o... O sea, mierda supermutante. 200 años esa tubería pues habrá atascado con... De todo. No sé, no hay gente que tire nada. No hay gente en realidad. No sé, en fin. Hola. ¿Qué sé? Con ratas gigantes o algo, mutadas. Yo qué sé. Sería mutarachas. No, no hay ratarachas. ¿Ratarachas? En fin. Ratatas. ¿Dónde? Lo que tenemos que decir es al principio del sitio, a la entrada. Aquí. ¿Dónde nos marcan? Control de bomba. No sé qué hace esta tía aquí sentada, pero... Yo me apalanco aquí. Como nadie me va a preguntar. Bien. Tienes que estar justo fuera de la tubería que nos ha causado tantos problemas. ¿Vale? No hay problema. Esto no encierra ningún peligro. Dijo él. Entra y usa los controles manuales para drenar la tubería. Así se desmenuzarán los escombros lo suficiente para que los filtros funcionen. No, en absoluto. Solo tienes que girar la barba. Dice que no es peligroso, Anarel. Sí. Vale. Cuando entres no podré contactar contigo. Saldrás cerca de las cisternas y entonces podremos volver a comunicarnos. Vale. Voy a echar un guardado aquí. Por lo que pudiera pasar. No lo pudiéramos. Tenemos que entrar aquí. En ese agujero. Infecto. De oscuridad y repugnancia. No pasa nada. Ahí hay unos platos. Aquí hay un plato y una jarra. ¿Quién ha venido y ha tirado eso ahí? A mí me da que va a haber radiación o algo peligroso. No recuerdo nada de esta misión. Aunque yo sé que la hice. Sí, sí. Porque Anarel ha jugado el Fallot 3 entero. Yo también lo jugué por separado. Y... Lo que pasa es que la misión principal, claro, solo se hace una vez. Sí. No puedes volver. ¿Es esa válvula? Esto. A eso tenemos que darle entonces. Veo la luna. Está lloviendo. Illoviendo. Oh, Dios mío. ¿Es un vertivert? Son varios vertivert. Ahí hay problemas. Muchos problemas. No sé quiénes son. Oh, Dios mío. Es terrible. Eso... Eso son... Gente del enclave. Oh, no. Vienen a por nosotros. El enclave. De verdad. Y es que... Los cabrones quieren... ¿Cómo se nota que los recortes en I más D, en cuanto ven que intentas hacer algún proyecto, vienen... Vienen. Esta forma de bajar es un poco rara, ¿no? Esto es muy raro. Bueno, pero no hay otra manera. Es así. ¿Albóndiga? Albóndiga ya vendrá. Albóndiga. No, albóndiga. Vamos, albóndiga. Tú puedes, chico. Déjalo, déjalo. Él vendrá después. Ya vendrá. Ya vendrá. Que si no estaba obstruido esto con nada. Ya, bueno. Qué jeca. Bueno, hay un bate. ¿Un bate? Con un desatascador y todo. Mira, albóndiga. Claro. ¿Qué cojones? Eso es uno de los cabezos. Mira, mira cómo el albóndiga está flotando en el aire. ¿Te has dado cuenta? Sí. Aquí, bien serios, disparando. Ah, mierda. Le he dado a la bolsa de casquería. ¡Oh, bien! Siempre conseguimos matar a nuestro objetivo. Y albóndiga es Spiderman. Mira. ¿Qué? Pero albóndiga. Albóndiga y al igual que nosotros, siempre consigue lo que quiere. Albóndiga es tan bueno. Que atraviesa rejas y vuela. Que le da igual las leyes de la física. Ah, igual. Como si fuese un gato, ¿sabes? En fin, puedo hablar con... No. Vale. Esto ha sido muy extraño. Muy extraño. Habéis visto que nuestro perro es el mejor. Ay, Dios. En fin. Y nuestro gameplay es raro, como de costumbre. Pasan cosas. Y os recuerdo... Bueno, en este vídeo, en realidad, todavía no he visto fuego ni explosiones. Ya, ya, ya saldrán. Ya saldrán, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene este señor. Ah, espérate. La mina electromagnética nos va a venir bien. No le sacía daño. Le voy a poner la cero armadura. Porque quiero enseñaros una cosa. A ver. La cero armadura, normalmente, te la pones y te hace que tienes una chica cuerpo de tío. Claro, porque es una armadura así muy gorda y tal. Pero... Ah, no puedo. No tenemos el entrenamiento de servo armadura. Pero más adelante lo mostraremos. Vale. Hemos... Con nuestro mod de gráficos de ropa, ¿vale? La servo armadura se vuelve más femenina. Sí. Vamos, es mucho más femenina. Exacto. Bueno, ahora vamos a lo que vamos. Bueno. Albóndiga incluso ha atravesado rejas por protegernos. Así que... Si nuestro perro puede, nosotros también. ¿Dónde está el malo? Albóndiga. ¿Dónde está? ¡Ahí! A la cabeza. Eso es. Vale. Os recuerdo que no llevamos ninguna modificación del personaje, ¿vale? No llevo nada. Solo le he metido un crítico que lo he reventado. ¿Qué pasa? Que somos veteranos en el falo. Comprended. Lo he reventado. Voy a arreglar una cosa. A ver, a ver. Eso es. Más adelante, cuando ya recibamos el entrenamiento de servo armadura que será en la ciudadela, podremos ya equiparnos servo armadura. Sí. Cosas que por ahora no... No tardaremos mucho en conseguir eso. Así que... No. Lo que hay que hacer ahora es guardar y entrar aquí. Aquí. Vamos a ver qué ha pasado y qué hace esta gente aquí. Por la autoridad que me confiere el presidente, estas instalaciones quedan requisadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué gobierno? Que la persona al cargo dé un paso hacia adelante y entregue todo el material relacionado con este proyecto. ¿De qué va? Eso es del todo imposible. Este proyecto es privado. El enclave no tiene ninguna autoridad aquí. He de pedirte que te marches ahora mismo. ¿Debo entender que eres tú quien está al cargo? Sí. Yo estoy al cargo de este proyecto. Repito que se te ordena entregar inmediatamente todo el material relacionado con el purificador. Lo siento, pero eso es... Es más, tienes que ayudar a los científicos del enclave a encargarse de la administración y manejar estas instalaciones. ¿Qué? ¿Por qué quieren este sitio? Coronel, es coronel... Les interesa. Lo siento, pero las instalaciones no están operativas. Nunca lo han estado. Me tengo que pierdes el tiempo. Esta es la última vez que lo repito. Retírate de inmediato y transmite el control de las instalaciones. Coronel, puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán. No hemos sido capaces de reproducir los resultados de las pruebas. ¡Se la ha cargado! ¡Se ha cargado al ayudante! ¿Está tocando algo ahí en el panel? Sí. Me he cansado de esperar. Ya casi ha acabado. ¿Qué? ¡No! ¿Radiación? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! 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 ¡Padre! 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 ¡Papá! ¡Dios mío! ¡Papá ha muerto! ¡Se ha suicidado! ¡Se ha sacrificado! ¡Se ha sacrificado! ¡Para salvar a los demás! ¡Oh, no! James James Se ha ido Tenemos que salir de aquí Ahora vendrán a por nosotros Tenemos que evacuar este lugar ya ¿Qué? Pero Ya nadie puede ayudarlo Los niveles de radiación allí son ¡Radiación! ¡A saco! Morirías igual que él ¡Tenemos que salir de aquí ya! Pues ¿Cómo salimos? Hace muchos años usamos un viejo túnel abandonado como ruta de escape Todos sabrán cómo encontrarlo ¡Vale! ¡Pues vámonos! Tenemos que salir de aquí ya ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Padre! Antes de morir nos dijo que habíamos sido buenas personas Sí Y que debemos seguir adelante por el sueño de mamá Sí Vale Vámonos Esto es lo que pasa Cuando recortan el presupuesto en la investigación Vienen y ¡Eh! ¡Dámelo todo! Sí, sí Vale ¿Y ahora? No te pierdas por ahí Vamos a necesitarte ¿Y ahora dónde vamos? Ese túnel conduce a la ciudadela La fortaleza de la hermandad En principio ya estaremos a salvo Si es que llegamos Esos son los buenos de la película Ignoro lo que nos aguarda Ese es el problema Hace años que nadie usa estos túneles Pero si nos quedamos El enclave terminará por encontrarnos Tenemos que continuar Tenemos que permanecer juntos Y atravesar este túnel lo más rápido posible Por lo tanto tenemos que vaciarlo Y habrá micrófagos No te lo hagas mucho Te seguiremos de cerca Vale, espera aquí Me adelantaré para explorar No quisiera quedarme demasiado tiempo en el mismo sitio No pasa nada Decirle que se esperen todos aquí Limpiar todo Y luego volver Porque como un... Se los comen Es que se los van a comer Si van contigo Como salga uno un poco fuerte Y se los carguen Es un ojo bot Por algún motivo está aquí Vaya Está recorriendo mundo No sé por qué hay un iddy por aquí Pero... ¿Nos tomamos un poco de Radex? Por si acaso Porque veo que va a haber niveles de Radiación Me voy a poner mi... Mi rifle De este Porque no sé si... Es que sabes que pasa Que podría salirnos Una segadora De estos O un resplandeciente Y llenarnos de Radiación Se ha quedado aquí atrapado Sí, no sé por qué Algo fuerte Y como salga algo fuerte Y se los cargue La música de la flautita, eh No me va a hacer ninguna gracia Y a ellos tampoco Mira, te acompaña Vale Uy, hay un montón ¿Qué demonios hay? Sabes que nuestros gameplays Son especiales Sí Aproximadamente 30 minutos Comentados en español Pero depende del juego Y de la fase del juego Que puede que nos salga Un poco más largo Un poco más corto Depende Lo que solemos hacer Son fases enteras Arrillas enteras Para no dejaros a mitad Y que podáis ver Bien todo el recorrido Los ojo bots En el túnel me encantan Le dan un toque especial Ah, aquí hay soldados De la entera Claro, claro Yo creo que hay ahí En el torso Que hay más Más puntería No sé, yo lo he disparado No lo estoy haciendo nada Es que tiene una armadura Y nosotros no Nos ponemos la armadura De Rayleigh ¿Ha llegado el momento? Sí, ha llegado el momento Vale Pues nos ponemos Nuestra armadura De Rayleigh Ahí vamos de guerreras En este caso guerreras Te está dando un montón Anarel Te va a matar Te he quitado media vida Te lo he dicho Vale Ay no Es que son resistentes A armas de energía Es verdad No uséis armas de energía Contra ellos Pero Anarel Vete a un lugar Que no te dé Y cúrate Ah, ya está Espérate Me voy a curar Y les voy a tirar una Tengo alguna Cosa De ser magnética Tienes una mina Tienes una mina Pero creo que granada No lo sé La verdad Ah, que pena No Pues nada A dispararles A la vieja usanza Al desbar Ya, ya, ya Pues que Tómate unos mentats Aumentará tu percepción Eh, la Creo que sí Oh Ese estaba huyendo Au, au, au Puedes poner una mina Electromagnética Por si te sigue Hombre No, no me va a seguir Mira Menuda Menuda carnicería Que te mueres Rápido Cúrate Ay, Dios mío Anarel Tomate medekis Estimulante Jet Agua purificada Un poco de mentats Lo que sea Oh, no Adicto Adicto Anarel se ha hecho un yonki No Y el perro por en medio Sí Albóndega Desde luego Albóndega Todo lo que quise Joder Que mareo Con los Los ojobots Se ve que venían Con estos Ya nos hemos cansado De estos tíos Ay, por favor No le he quedado nada Ha fallado todos los tiros Jajajajajaja Ahí hay otro Cuidado ¿Y si subimos? ¿Y les damos? Es que no puedo subir Eso es lo peor Pero no son resistentes a energía Vale Creo que han caído Vale, si hubierais venido con la gente esta Estarían súper muertos Estarían muertos, sí Rifle de plasma y Tesla Una armadura Tesla, madre mía Has conseguido un montón de cosas Hasta subir de nivel Yo creo que si subes gente a 90 con la bata Alcanzas 100, ¿verdad? La bata no era en 10 puntos Sigilo Si quieres medicina Porque explosivos no creo que ya se vaya a utilizar No lo creo ¿Medicina? Subiré medicina un poquito ¿Y qué más podemos subir? Podemos repartir Cuerpo a cuerpo ¿Podemos subir un poco? Es que no usamos nada cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pues sube sigilo y medicina Que es lo más útil O ciencia, si quieres Ciencia es que, claro Teniendo la bata Y dos puntos Y dos puntos, mira Ahora sí, 40 A ver, vamos a ver Qué habilidad cogemos para este nivel Las habilidades sabéis que salen Dependiendo del nivel en el que estéis Y vuestras estadísticas A ver Esto No explotan las minas Ya, pero minas Anarel Tirando a poquitas La verdad 10% de resistencia Armas de energía A lo físico El veneno Y las armas de energía Vamos a empezar Está bien ¿Qué más hay? Carrera silenciosa Aunque corras No No haces Y te da Más de sigilo ¿Está bien? Sigilo ya lo hemos subido bastante Yo creo ¿Caníbal? No, caníbal no Da mal karma Queremos hacer una partida Con buen karma Todo lo que nos sea posible Amigo animal Ah Con ese punto Te ayudarán en combate Pero nunca controla otro animal O sea que viene un saqueador Y si hay un jaguar cerca Se lo come Eso es mítico Yo no sé si ponerlo Yo quiero ponerlo Yo quiero ver Esas cosas Que pasan Yo lo voy a poner Nunca lo he puesto Así que Tengo sobrepeso Pero no es porque Te has vuelto un joncazo No No, no, no No es por eso No es por eso Todavía no tengo mono Es que he cogido Has cogido una armadura Tesla Claro Ah, no puedo reparar La armadura del enclave No, no puede Son diferentes Y me quedo con la Tesla Que es rara Da armas de energía 10 Y resistencia Y el casco También me lo quedo Vale, de acuerdo Es que la armadura Tesla Solo se puede arreglar Con otra armadura Tesla Sí Y veo que la que llevan Es la armadura del enclave No la armadura Tesla ¿Algún día? ¿Por qué me empujas? Mina de plasma ¿No coges la mina? Ah, ahora la Mira, este también lleva una Tesla La podemos usar para arreglarla nuestra Y de paso Puedo arreglar esto Con rifle plasma Por fin Que ya hacía tiempo que no me salía Claro, es verdad Es que no me salían rifles de plasma Es que rifles de plasma Sobre todo lo tiene esta gente del enclave Tienen muchas armas de energía Y si les tiras una mina O una granada electromagnética Al igual que con los robots Les hace mucho daño Así que si tienes alguna granada O alguna mina electromagnética Tírasela Son raras las armaduras Las Las Los Los rifles de plasma Y cosas así Anda, mira Mira, aquí tenemos un buen botín Ala Un libro de estos Ay, perdón Anda, eso es un gorro chino De comando chino Que ha habido unos chinos Sí, está claro Y un mono sucio No, pero ya tenemos un mono chino seguro De cuando fuimos a Mamadolce Que había allí un montón de chinos Ah, mira Ya han venido ellos Ajá Pero de todas maneras Tendrás que decirles Síguenos Eso es Venga chicos Que ya queda poco para acabar esta misión Os lo aseguro Si hubieran venido ellos Habrían muerto Muerto todos Pero vamos Que se habrían muerto Ah Oh no ¿Y ahora qué? Bueno, no pasa nada Solo son necrófones No me acordaba que estaban todos esos del enclave Hay un montón, eh Cuidado Sí, sí Nos hemos visto ahí un poco apurados Pero bueno Habéis visto que se puede hacer sin ningún problema Os lo recomiendo hacer con nivel alto, eh Claro O sea, bien Conociendo ya bien el juego, eh Y con buenas armaduras y armas O si no De todas maneras Que sabéis que Con nuestra guía Podéis ver los consejos De las cosas que os van a esperar En los sitios Para que lo podáis hacer sin problema alguno Que no os apetece instalar el juego y jugarlo Pues lo podéis seguir con nosotros Os vamos a enseñar toda la historia y todo lo que tiene Ahí, ahí Eso Con cara de sádica disparando Aquí no hay problema porque solo son unos pocos, eh Claro Necrófagos El problema son los ¿Qué tenían aquí? Por Dios Que había un cachondeo, ¿no? Sí, sí, sí Una fiesta aquí Pero Un rodillo de matar Yo voy a coger Oh Vale Un rodillo de matar Ha bailado un poco Sí, sí, sí Pero veis que no hay nada, eh Hostia, digo ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé Gracias a Dios Que no soy el único que ha conseguido salir ¿Qué coño está pasando? ¿Quiénes son esos tíos? ¿Esos eran disparos? ¿Quién es este? Un pavo Vale Como podéis ver La gente está un tanto confusa y asustada Sí, confusa y asustada ¿Qué? Un montón de... ¿Por qué? ¿Por qué? Garza tiene una insuficiencia cardíaca Necesita medicamentos Se podría morir No voy a moverme hasta que tome lo que necesita ¿Y qué necesita? ¿Qué puedo hacer para ayudar? No habría problema si tuviera los suministros médicos necesarios Si tienes estimulante, te pido que me los entregues Vale Podemos usar dos tipos de conversación Puedo Dejarle atrás y no darle nada Pero vamos a darle la medicina Venga, va Si le administras musculina, te lo puedes cargar Ah, así que mejor no Así que... Vamos a darle lo que nos pedía Sí, esto bastará Cuando lleguemos a la ciudad Hombre, si está mal de corazón Le das musculina Le revienta Lo grave es que la tía se lo crea O sea... Menuda médico Ya, sí Bueno, ten en cuenta que no he ido a la universidad precisamente La universidad del yermo, no te digo Ya me siento mejor Es que está mayor Sigamos adelante Sí, vamos adelante, Anarel Venga, va Que si no se nos alarga el gameplay Cosa mala, venga Que si no, la tía no avanza, eh Sí, sí, ya nos queda poco Madre mía Ha muerto papá A un tío casi le da un infarto Había gente del enclave Nuestro perro atraviesa las vallas Las cosas se han puesto difíciles Y como podéis ver Aún no ha acabado el asunto Disparale, disparale ahí No me lo puedo creer Tendrás que subir Tendrás que subir a Anarel No me lo puedo creer ¿En serio? Aún queda gente Todavía están Y no tengo... Oh... Le voy a tirar la granada de plasma ¿No? Es de fragmentación Bueno... Rifle de plasma Si son resistentes a armas de energía No, era resistentes a... O sea, armas de energía no Tú me habías dicho que eran armas de energía, Anarel Era a la radiación Ah, entonces Podríamos haber utilizado Las armas de energía desde un principio ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ah! Ya está, creo yo Ya está, ya está, ya está Creo que no ha muerto ninguno de los científicos No, no ha muerto ninguno Hemos tenido suerte Es que... ¡Oh, por Dios! Son muy pesados Sí No, a mí me han reventado Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos estimulantes para dar y tomar Sí, tenemos doscientos y pico O sea que... Y también la sangre ¡Ay, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡He comido dos saikos sin querer! Luego dice que no es un yonky, ¿eh? Luego dice que no está enganchado a las drogas Pero ya lo habéis visto Me he puesto saikos sin darme ni cuenta Esto nos lo dio Crow Sí El que nos vende esta tata No hace falta cogerlo en área No, no, pero ese es normal Venga, sigue adelante No tengas miedo Tenemos uno especial y otro de... ¡Hostia! ¿Qué es eso? Menuda perspectiva, ¿no? Ah Le vas a disparar todo en la entrepierna, ¿no? Sí Y ahora se ha deshecho Sí Eso sí lo extraño Eso parece ¡Oh! No veo nada Es que creo que están luchando Los... Sí Que uno de... Uno de los del enclave haya perdido Contra necrófogos cutres Ya dice... Ya dice... Muy poco a su favor, ¿eh? Muy poco a su favor Tío, ¿cómo te ha podido matar? Qué vergüenza Debería darte vergüenza ¡Hostia! Una Tesla Yo la voy a arreglar Genial para arreglar la nuestra, claro está Hombre Claro que sí Aquí puedes... Durante esta misión puedes conseguir un montón de armaduras de... De calidad Del enclave de calidad De dos tipos Normal y de Tesla Os aconsejo coger todas Si tenéis el espacio para cogerlas, claro Si podéis cargar con ellas Y si no, haces como nosotros Hemos cogido la Tesla Que es la menos habitual La más rara Durante el viaje a... Al monumento Jefferson Tenéis tiempo suficiente para... Para dejar cosas Y hacer espacio Así que... No hay excusa ¡Oh! A ver, a ver si llegamos de una vez Tengo ganas de llegar a Narell Este gameplay se me está haciendo eterno Ya, es que bueno Oigo necrófagos ¿Qué estaba haciendo? ¿Mear? Sí Tenía pos... Estaba meando en la esquina Y... Bueno Nada Aquí no se mea Es una alcantarilla ¿Dónde si no? Bueno Verad, mirad Este primer plano Sí ¡Eh! Ahí tenían un altar Una luca cola O algo, sí Sí ¡Oh, no! Viene por nosotros No, no, no Bueno, viene por el perro ¡Uy! Ha volado Y se ha quedado ahí Metido en un lado Se han callado Sí, sí, sí Pero... ¿Cuánto tengo que atravesar? Para llegar No mucho Esto está cerrado, ¿no? Ahí no hay nada Ahí no hay nada Eso está bloqueado Difícil, ¿eh? O sea, a lo mejor Es un pequeño almacén, ¿no? No lo sé Probablemente ¡Uh! Vaya ¿Hay algo? No lo sé Pero... Creo que esto es muy grande ¿Verdad? ¿Hay que ir por aquí, Anarel? No lo sé Voy a ir un momento Vale Si no veo nada Habéis visto que nuestro viaje por las alcantarillas se está haciendo muy largo Está viendo a la otra con cara de susto Hombre, no va a ponerse ahí con otra cara Es que está claro Oh, Anarel No, 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 no ¿Se te pasa por meterte donde no debes? Oh, Dios mío Estás muerto Déjate, pues, muerto Vete, 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 vete Vete, vete Que eso Que algún día lo distraiga Ya está, ya está Ese es el necrófago más peligroso que os puede salir Una cegadora salvaje de necrófago Una caja fuerte Y es fácil Pero la puerta era difícil Sí, y había un pichaco de eso Y un maniquí Ah, no había nada No había nada Qué cimo No siempre hay una recompensa ¿Para eso arriesgo mi vida? ¿Y la de los demás? Claro que sí Ni siquiera encima de aquí Ah, vámonos de aquí Mira cómo mira la mancha Sí, mira la mancha muy bien Hay una caja de munición Y unas botellas Como está haciendo Anarel de manera un poco precaria Ah, venga ¿Por qué? No me quieren No te quieren, Anarel Esta vez no había premio Vámonos de aquí Bueno, en fin La salida Está aquí Hay un montón de gente muerta Que quiso entrar y no pudo Le damos el interruptor Y aquí ya está la gente Aquí no disparéis, eh Estos son los buenos ¿Qué quieres? Que me sigas Entra, entra del todo Que se ve que si no Ajá Aquí ya entran todos El triciclo vuela Y cae de pie Ah Eso son cosas ya Eso ya es problema de ellos Como habéis visto Los necrófagos Habían hecho un grupo Si al entrar aquí De repente salen un montón Vale Claro que sí Ya está Y el del enclave Que tiene un lanzallamas Se los ha cargado Claro que sí ¿Puedo cerrar esta puerta Del mal? Sí No Es desde otro sitio Bueno, vámonos aquí Esa es la cuestión Vámonos aquí Que ese tío se defienda Esta gente es la hermandad del acero ¿Quiénes son los buenos? Estos nos van a ayudar Nos van a dar paso A su central Que es la Ciudadela Sí, la Ciudadela Donde ellos viven Era lo que era antes El... ¿Cómo se llama? El Pentágono Ajá Eso es La Ciudadela Bueno, lo que queda del Pentágono Sí Están todos A ver Científico random Mecánico Y tío mal del corazón Vale Vamos a entrar A ver qué nos cuentan aquí Era hora Oh, si queréis Lo dejamos aquí Como queráis No, no Espérate que entren Y entonces ya De acuerdo Porque este paseo Ha sido largo de verdad Lo siento señora No se permite la entrada A la Ciudadela A civiles no autorizados ¿En serio? Tendrán que marcharse Ahora mismo Vale Tiene mal carácter La Doctora Lee Sí Vale Debe ser por eso De que acaban de matar Al tío que se quería Tirar delante De ella Sí Se ha matado Ella quería Yacer en la cama Con James Sí En fin Los científicos Y los otros personajes De relleno Entran De relleno Personajes de relleno Y nosotros Y nosotros nos vamos a quedar Aquí a las puertas Como se diga No También podéis pasar Por nuestra página De Facebook Donde os iremos informando De todas las novedades Que vayamos a traer al canal Así que nada Que os espero para la próxima Esos son los últimos vídeos De Fallout 3 Que ya estamos acercándonos Al final Un pequeño bonus De muerte gratuita Violencia Violencia Sin ningún tipo de Ahí hay dos minas Y creo que la explosión Debería tirar Ha muerto Un momento ¿Y qué le ha pasado al robot? Un momento ¿No nos atacan? ¿Por qué? Espérate Que está vivo Te damos la bienvenida ¿Qué? Como podéis ver Hasta los personajes A los que acabamos De hacer explotar Nos siguen queriendo Nos vemos en la próxima